bueno qué tal amigos sean bienvenidos otra vez aquí a su canal lo que les voy a mostrar ahora es un vídeo sencillo nomás para que vean cómo se crean aquí las las miniaturas del youtube como podrán ver aquí no existe nada de pain y anteriormente las hacía las miniaturas en pain y pues tuve que buscarle aquí cómo hacerle yo normalmente hago las miniaturas así normales no me complico mucho soy enflojo pues les voy a mostrar cómo se hacen aquí va a ser sencillo el vídeo esto lo que hago es abrir este programa que ya viene integrado en el linux min se llama gym es como la alternativa a photoshop lo abrimos al principio no quería usarlo yo quería usar algo más sencillo pero ya me di cuenta que tan complicado no es bueno nos vamos a ir ya que lo abrimos nos vamos a ir aquí a nuevo y nos da ahí la altura y anchura así mero vamos a dejarlo y le damos a aceptar yo siempre uso un fondo negro así y pues aquí pongo las imágenes y ya con eso ok ya tenemos ahí la plantilla vamos a buscar aquí una imagen referente a lo del vídeo bien vamos a buscar una imagen que tenga que ver con mysql nos vamos en imágenes y copiamos esto está muy grande esto está bien lo que pasa es que esto tiene transparencias y se va a ver negro acá vamos a copiar esto le damos aquí copiar imagen y ya estando aquí en el gym vamos aquí clic derecho editar pegar como y nueva capa y ahí vemos que está demasiado grande lo que vamos a hacer lo que vamos a hacer es vamos aquí clic derecho herramientas herramientas de transformación y escalar escalar lo movemos más para acá aquí vamos a poner para que no se deforme el logotipo en las cadenas estas porque si no se va a deformar para que cuide que sea proporcionar ahí está ahí está le damos le aplastamos la M para moverlo la tecla M la tecla M la movemos ahí luego como seguiría el java el logotipo de java el logotipo de java vamos a copiar este vamos a copiar este nos va a caber este y le damos aquí imagen transformar no en editar pegar como imagen nueva capa nueva apestamos le apestamos la M y lo ponemos aquí por así decirlo ya ustedes lo acomodan como como mal les convenga ahora vamos a buscar el NetBeans copiamos este copiar imagen imagen y otra vez imagen editar pegar como capa nueva lo ponemos aquí por ejemplo y nos vamos al video que subimos copiamos el texto y vamos a poner un texto aquí pegado le ponemos ahí blanco aceptar vamos a moverlo le ponemos le ponemos letra más gruesa bueno ahí estaba ya y ahí está ahí sería un un ejemplo de cómo crear las miniaturas en lindu kuzmin y pues sería todo lo que faltaría ya es exportar la imagen para ello le damos con la tecla control y ya nos aparece ahí para exportarla le ponemos ahí la el nombre miniatura y le damos exportar lo cerramos descartar cambios y pues ya subimos aquí la miniatura le damos le damos abrir se va a empezar a subir y ahí lo guardamos bueno amigos eso sería todo espero que les sirva esta información es muy básico nos vemos en el siguiente video al rato no no no